Paráet 9361F de Francia, instalado en 2010. Todo es de color aferro inoxidable. Lo ves, suelo de mármol oscuro, lo ves, dicen cruz, ves, esto es un armario de maniobra, es un ascensor sin cuarto de máquina. ¿Ves? Display LCD funciona bien, ¿no? Funciona bien. ¿Ves? Colores acero inoxidable, cepillado. Voy a dar el derecho. Es el derecho, nos damos al cuarto piso. ¿Ves? LCD no funciona. 9362V de Valencia, instalado en 2010. Y hay un derecho. Son pasamanos aquí. Voy a ver el número. 67037. Muy bien. Compromiso Orona. Más del 94% de nuestros ascensores, expedidos al 2022, van ser ecodiseñados. Compromiso Orona. Más del 94% de nuestros ascensores expedidos en 2022 fueron ecodiseñados. Solo la pegatina. Está mantenido por Orona. Instalará en 2010 por Thyssen. Vale, ya está. Bueno, pues eso es todo. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!